Muy buenas a todos chavales, que tal si veis, bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenido a un nuevo Dragon Ball Fighter Señor Chris G con Nappa, Vegeta, Blue y Trunks, esto es increíble Vamos a ver, lleva varios días dándole caña a este equipo Así que vamos a ver que tal le funciona, se va a enfrentar a Ligma Time 0, me ha parecido ver por ahí su nick Que también lleva un equipito que ojo eh, Goku GT de Point, Goku Base y Goku Super Saiyan Equipo Goku, vamos a ver que tal, a ver si le funciona contra la bestia, contra la máquina de matar el señor Chris G, muy bueno Vamos a ver, vale, ya está ahí presionando, Super Dash, ojito a ese Big Bang Uy, le ha plantado, le ha dado tiempo, le ha dado tiempo Ahí va el Cyberman molestando, planta otro, otro con el X Vamos a ver, gastando una barrita, abajo, wow, vamos Casi, 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 casi le pilla, casi le pilla Ahí estamos, ojo el Nappa de Chris G, su señor, está muy fresco Muy fresco y vaya 2H que se acaba de comer con papas Vamos a ver, ojo, ojo el toqueteo de Ligma Times 0 ¿Mata eso? No, no mata, no mata Bueno, pero ahora sí va a matar, ¿por qué? Pues porque Chris G se estaba levantando, dándole al botón Se estaba levantando, dándole al botón O no cubriéndose, que también puede ser Ahí estamos, bueno, bueno, los trucos del Vegetta Blue Pan, 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 has comido papas Nappa no llega Uh, uh, buenísima Precioso, vamos a ver Bueno, open, bueno, open, bueno, open, vamos No te vas a ninguna parte Buen Dragon Rush Oh, pensaba que se lo iba a sacar Ahí hay que tirar, ahí hay que tirar Sparking, eh No se ve gran cosa con la asistencia del Trunks Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos Let's go Y empieza el baile, el baile que todos nos conocemos ya, ¿no? Del Goku GT Sparking, muy necesario Uh, vamos, vamos Muy bonito, muy bonito Pero no lo ha llegado a cazar Ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Uh, ojo Ojo, 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 ojo Vale, se tiene que petar las dos barras Para poder matar O sea, las cinco barras Pero bueno Lo importante es que ha muerto Sin Goku Super Saiyan Vale No es malo, eh Ligma Time Zero No juega nada, nada mal Uh Eso se le cruza No ha podido ser Parando ahí las presiones La asistencia Uy Uy Ahí lo tenemos Muy bien hecho Porque es que no tenía otra forma de continuarlo Ahí está Vale Pues Chris G se queda solo con el Trunks, eh Yo me acuerdo cuando empecé a seguir a Chris G Que me encantaba el equipo que llevaba Creo que era Trunks Eh, Tien Y... No me acuerdo quién era el otro Freezer, ¿no? No, Freezer creo que se lo puso después No me acuerdo Bueno, el caso es que el Trunks de Chris G Joder ¡Masenco! Bueno, bueno, bueno Jugando ahí un poquito Tomando el espacio Bien tocado y bien cubierto por parte de Ligma Los bailecitos ¡Uy! Vale, 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 vale Muy buena Muy buena ¡Cómo guau! Ahí vamos Ven aquí, enano Que te voy a enseñar Ven aquí, enano Que te voy a enseñar ¿Quién manda aquí? ¿Quién es el que está caliente? De verdad ¡Guau! Ligma Times No se quería cubrir Ok Llega la base Vamos a ver Yo creo que de... ¡Oh, oh, oh! ¿Qué ha sido eso? ¡Masenco! Desde cualquier cosa puede matarlo, eh Aligma ¡Oh, my God! ¡Qué bonito el Trucu! El Trucu Con ese fake Precioso ¡Ugh! Maravilloso, maravilloso Muy buena Muy caliente Este primer combate El señor Chris G Con este nuevo equipo Que no lo ha hecho nada Nada mal ¡Van, chicos! Vamos a continuar Señor Chris G Sigue, sigue caliente Estoy, estoy pensando ahora Ahora que estamos más calmados, ¿no? Que ya ha empezado esto, ¿no? Que ya hemos disfrutado el primer combate Estoy viendo y realmente Nappa Vegetta Blue Trunks Es la primera vez que veo este equipo, eh O sea, jamás He visto un Nappa Con un Vegetta Blue Al menos que yo recuerde Porque, ojo A lo mejor lo hemos visto Y no nos acordamos Pero yo supongo que eso sería en la beta O algo así, ¿no? Cuando la gente Pues, yo qué sé Se ponía al Vegetta Blue Como yo Que me lo ponía Con el Cell O con alguno así, ¿sabes? Vamos a ver ¡Uh! Cómo lo ha pillado Ahí lo tenemos El Cal... ¡Ojo! ¡Uh! ¡Ojo! 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 ¡Ojo Ligma Que bien enfadado, eh! Ligma Bien enfadado No le ha gustado mucho Lo que acaba de ocurrir No le ha gustado mucho Vale 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 Ahí está Ahí había que tirar al Sparking, eh Era peligroso ese Calvo Era muy peligroso Le abre Le abre Máotra el Tequivo ¡Ay! Ha tropeado Ha tropeado No pasa nada No hay mucho daño Bueno, bueno Tiene el Snapback Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena ¡Vamos! Ahí está ¡Uf! Menos mal que he respetado ahí Porque si no hubiera comido, eh ¡Ah! Se ha quedado corto Se ha quedado corto S2M No llega Vamos a ver El Big Bang Molestando La asistencia de Vegetta Blue Que, bueno No es de las mejores Ni muchísimo menos Pero tiene ahí su utilidad ¿Vale? El tema también del zoneo Engañar, ¿no? Llamar la asistencia Y meter un Dragon Rush Que se puede hacer con otras también ¿Vale? Pero esa también Ahí estamos Y el Calvo Se muere Pa' siempre ¡Uy! ¡Cakaroto! Vamos allá Vale, buena Ojito, ojito Ligma Es que está súper agresivo, tío Míralo Es que está súper agresivo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Ligma? Amigo ¿Qué estás haciendo? Buenísima, chaval ¡Uy! Lo había pillado, tío Le ha fastidiado la asistencia ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Eso no se ha visto, ¿eh? Eso no se ha visto Oye, pues no voy a decir Que no vaya yo quizá A probar al Vegetta Blue Con el True, ¿eh? ¿Vegetta Blue? ¿Trump's Broly? Puede estar caliente, ¿eh? Puede estar Hot, hot Vale, 1A to 8 Muy buena Muy buena Orsus Tagger Pero la defensa de Grit G ¡Ahí estamos! ¡Ojo! ¿Por qué no lo ha pillado? Si es una teoría Debe de pillar No sé No lo sé No lo sé A mí no me preguntéis A mí no me preguntéis Vale, tres barras No hay level 3 Uy, joder Adivina eso, ¿vale? Adivina eso Abajo Level 1 Y otro más Vamos Vale, complicado Complicado para Grit G Ese trunks Ese trunks Ese trunks Únicamente Vamos a ver Si tenemos combat Aunque es difícil Sobre todo porque Ligma Tiene sparting Vale Ha faltado ahí muy poco Para abrir Muy poco Uy, que buen El duel Bien pillado ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Muy bonita Vamos a ver Me ha ido 2H Más 5 Ahí lo tenemos Muy buena Muy buena Muy buena Seis barras No ¡Oh, oh, oh! El doble El doble slime O sea, queda corto No se quiere cubrir ahí, ¿eh? A ver Es normal Yo tampoco Me querría cubrir con tan poca vida Yo tampoco Lo pilla Y adiós Goku Espérate que todavía la lía Grit G, amigo Estate quieto Que tú y yo Vamos a tener un problema Como te marcas aquí un comeback, ¿eh? Vamos a tener un problema muy gordo Si le abre otra vez al Goku GT Lo mata Uy Resistencia ¡Oh, my God! ¿Cómo se la ha jugado? ¡Oh! ¿Cómo se la ha jugado, tío? Con el fake Y el level 3 Lo ha intentado, ¿eh? Lo ha intentado Está muy bien Pues chicos Llegamos al último combate Señor Creed G Señor Ligma Times 0 Que no juega mal, ¿vale? Muy agresivo diría yo Pero Contundente Y Creed G Que está dándole Dándole fuerte A este equipo Nappa Vegetta Blue Trunks Me parece un equipo interesante Al menos Bastante O sea, se aleja mucho De lo que estamos acostumbrados A ver Y eso Pues ¿Qué queréis que os diga? Está bien, ¿vale? Así que lo que siempre os digo Apoyad ahí el vídeo Dejad un buen Un buen like caliente Bien, techeado Sí, señor Eso me ha gustado Vamos a ver qué tal Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Pero mira, mira ¿Hasta dónde llega? Nappa Sí, 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 sí Ojo, ¿eh? Ojo El combate supremo Ahí vamos Le abre con el Trunks Intenta resetearle Made in Creed G Uh Buenísimo Buenísima 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 Vale Sparking Ligma Ya no quiere Ya no quiere lidiar Ya no quiere lidiar Vale Qué buena Qué buena Uh Uh Bien utilizado Ahí está Y vale Y bunnies Estaba pensando Digo, ahí lo mejor Es hacer un bunnies Y matar No arriesgarte De dejarlo caer al Al suelo Y meter un level 1 Y fallarlo También puede ser Uh, ¿cómo viene Creed G? La que está haciendo Con el Trunks Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Precioso, precioso Muy buena Muy bonito Cómo se está defendiendo También Ligma, ¿eh? Cómo se estaba defendiendo Estaba aguantando ahí Estaba respetando No llega El pasito Buenísimo Uy, no le da tiempo A cubrirse Vaya la que ha hecho Ahí con el Trunks Qué maravilla Vamos a ver Y level 3 Guau Estaba volviendo Loquísimo a Ligma, ¿eh? Es que Un Trunks Puesto hasta arriba Es muy 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 peligroso Muy peligroso Puzo Vale Bien cazado Y ya está Y ya está Ya está Ya está Reescapado Le vuelvo a abrir Y dudo mucho Que esto lo vaya a fallar Lo dudo mucho Uy ¿Por qué? Creo que lo ha Creo que estaba muy estirado Creo que estaba muy estirado De ahí que No es que haya fallado Es que ya Ha habido recuperación ¿Vale? Del otro No podía No podía estirarlo más Madre mía Creechique Que has intentado ahí, amigo Que has intentado Que se te han visto Las intenciones, ¿eh? Que se te han visto Las intenciones Vamos a ver Vegetta Blue Big Bang Attack ¿Vale? ¿Vale? Él lo intenta No quiere entrar en presión Y hablando de presión Tenemos la de El Goku base El Nappa Ojo Buen cambio Buen cambio ¿Dónde vas? Muy bien hecho Ahí lo tenemos Sí, 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 sí Maravilloso 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 Muy bonito Muy bonito Final Flash Acabando Con la vida Del Nappa 0 Llega el Goku base 4 barras Goku base Vegetta Blue Buena defensa Pero Buena defensa Pero ¡Uh! Que lo quiero hacer Ahí caliente Muy, muy buen combate Se ve que Gris G Aunque lleve poco Con ambos personajes Ojo Ahí lo que hay ya ¡Ojo! Bueno chicos Dejad un buen like Espero que hayáis disfrutado El vídeo Y nos vemos Muy pronto Con más Llega el ¡Suscríbete al canal!